Música Bienvenidos a un nuevo video Amigos ya extrañaba estar aquí Dos días sin video, dos días sin video Primero porque se fue la luz Y cuando volvió pues ya pinche internet No quería funcionar wey, gracias gracias Pinche compañía de internet Y luego ayer me enferme, traía gripa Andaba de la chingada y pues no les quería hacer un video Así como que Bienvenidos amigos, bienvenidos Pues no wey, pues no, pero ya, ya estamos chidos El día de hoy vamos a sacar las nuevas Skins que dieron pues con el aniversario Y de ahí reuniendo cositas Recuerden que aquí en la descripción hay un link de una página En la cual van a encontrar métodos para ganar diamantes Gratis y para hacer liste gratis, así que si tú quieres Diamantes gratis, pues pícale en la descripción Hermano, sin nada más que decir ya wey Vamos, 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 vamos Amigos ya extrañaba esto Ya dos días, no mames wey, me estaba muriendo Estoy mormado, disculpen, sigo enfermo Pero bueno, vamos a darle Ahora si viene lo chido El día de hoy amigos vamos a reclamar las skins Que dieron pues en el aniversario Que tenías que juntar muchas chingaderas Miren el emote, todavía no lo alcanzo Pero bueno, a ver si lo alcanzamos Miren aquí está, aquí está este Escuadrón Delta, vengase perro Equipo rápido A huevo Miren aquí está, sí a huevo Reclama puto Se ha enviado, vamos a ello chinga Paquete, aquí está esta morra Paquete Escuadrón Alpha Está, está chidito, está chidito Vamos a abrirlo Y pues chido No lo voy a usar porque quiero usar a Ayato Miren wey, está bien verga este skin wey Está, está chida y regalada Está bien Garena, está bien wey, está bien Por cierto sigo enojado por el puto cubo Garena Te voy a romper tu puta A ver vamos a combinar un poquito aquí las skins Porque luego me tiran menos Es que tú nunca combinas skins Ya, ya, ya estoy combinando skins amigos Ya estoy combinando skins Ya, así mero amigos Con cabello blanco y pinche caca Tapabocas de BTS De pinche kpopero Pues bueno, sin nada más que decir Y con un chingo de mocos Vamos a una clasificatoria Venga amigos, ya estamos en pick Hay alguien arriba de mí Ah, un puto car wey Es neta, un puto car wey Un arma wey A la verga Corre perra, corre Ya denme algo, denme Uff, spaz, 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 spaz Pero si me regreso wey Ya traigo spaz A romper culos wey A romper culos Mírelo Tome compa Tome mexicano Traía su sombrero Upa, upa, upa Pero no puedo ir wey No tengo arma de larga distancia Vale verga Bueno, tengo esta mamada Digo esta mamada Vamos a mejorar el chalequito Wey, a ver si no me llegan Ya andamos con Tokio Ya andamos con todo wey Ah, wey, ahí está Ya escuché, ya escuché Ya escuché, ya escuché Andele pinche campero Me canso ganso Vamos a curarnos Vamos a curarnos amigos Y nos largamos wey Nos largamos de aquí Pues yo ya no veo a nadie wey Yo ya no veo a nadie Necesito un unguito Para taparme esos 20 de vida O sea, uuuh La chompa, la chompa, la chompa Pa' que se agache culo No tengo paredes wey A la verga Ya, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ahora sí, perro Sálgase, sálgase, sálgase Nel, Nel, perro Nel Todos con su puta escopeta Oye, eso es un insulto para mí A ver, ahí viene el UAB Uy, hay alguien abajo Ah, en cota wey Alguien en cota A ver, wey A ver, me interesa Hashtag me interesa Wey, yo lo vi por aquí, wey Yo lo vi por aquí Ah, no mames Ya, ya lo vi Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Toma, puto, toma, toma, toma Ándele, wey Ándele El vato está abajo El vato está abajo Despacito No hagan ruido, perros No hagan ruido ¿Qué onda, puta? Uf Recarga, recarga, recarga También está recargando Ándele, wey Ándele En el aire me lo chingué A ver Balitas Mochila 3 Qué buen servicio Chingazo de botiquines Muchas balas, wey Muchas balas Paredcitas que no tenía Wey, este vato andaba bien luteado Uf Aca, wey Aca, aca, aca Ah, caray Eso sí me interesa, eh Wey, qué buen lute Traía este puto Y está chida la skin, eh Está chida la skin Gracias, Garena Aunque ya sabes que no se me olvida No se me olvida el cubito mágico Que habías prometido, puto No se me olvide, hijo de tu puta madre Pinche gobierno, puto Miren, acá hay una caja, wey Espero que sea una caja Y no una puta troca Como siempre Ah, mis mocos Se me salen No mames Qué asco Caja, caja, caja Ah, huevo Ah, puto Lanzapapas Vale verga Esos bastardos me mintieron Vamos hacia abajo Vamos por ese pinche Honguito Doble, wey Doble, doble Honguito de 100 Qué buen servicio, wey Uy, ya había alguien Ya había alguien No mames Ah, chinguen a su madre Ah, por los dos lados, wey Quede como un tonto anoche Debo de admitir, wey O sea, Garena se rifó con esas skins Están bastante Están bastante chidas, la verdad Me gustaron Pero pues no se me olvida Lo del cubo, wey Estoy muy molesto por el cubo Garena Garena Espero les haya gustado Bastante el video No olvides dejar tu gran like Y también suscribirte Y activar la campanita Ya saben que todos los días Andamos aquí en directo A las 3pm Hora de México Aquí en YouTube Y sin nada más que decir Pues nos vemos el día de mañana Adiós